Hola que tal, yo soy Franco Castillo y hoy este es un nuevo video. Hoy vamos a hacer la decoración de una torta chantilly. Tenemos nuestro bizcocho hecho, lo vamos a cortar, lo vamos a rellenar con chantilly y lo vamos a decorar con dulce. Esta receta es ideal para los engreídos de la casa. Abajo les voy a dejar la receta del bizcocho y vamos a decorarlo. Vamos a ver como nos queda, empecemos. Vamos a proceder a cortar nuestro bizcocho para rellenarlo con chantilly. ¡Gracias! Lo sacamos de nuestra batidora. Agregamos nuestro aníbal al bizcocho. ¡Gracias! Agregamos un author. Lechamos ganas de chocolate, para pegar nuestras requetitas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.